Hola mamá, what's there to eat? ¿Qué hablo yo cuando yo te hablo, Matías? ¡Dios mío! ¡Ponete la remera! No sabés que te va a enfermar, pero vos sos cabeza dura! ¿Cuántas veces yo te tengo que decir, Matías, por favor? ¡Ponete una camiseta! Matías, por favor, ponete de medias. ¿Cuántas veces yo te tengo que decir? ¡Dios mío! ¡Me tenés los cojones inflados ya! ¡Nene! ¿En qué te hablo yo, japonés? A mí no me importa o no me caliento un huevo. Si es verano, hoy es invierno. ¡Te vas a enfermar! ¿Por qué no te lo pones en tu cabeza? ¡Dios mío! ¡Por favor, Dios! ¡Angélica, María y Santo María! ¡Ayúdanme! ¡Pero vos sos cabeza dura! ¡Cabezas duras, compadre! ¿Cómo crees que yo te explique la cosa? ¿Crees que yo te explique? ¿Eh? No, pero vos... ¡Oh! ¡Hacés calentar, nene! ¡Dios mío! ¡Mi sangre está hasta arriba ahora! ¡Andate de mi vista porque no te quiero ver más! ¡Andate! 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 ¡Andate!